Tremendo escándalo está generando Mario Besares, pues aseguran que se burló de la muerte de Paco Stanley, así como me escucharon. Resulta que el conductor hizo una especie de parodia de aquel trágico suceso donde murió Stanley y él estuvo encerrado en el baño mientras atentaban contra Paco. Tal vez Besares pensó que sería muy cómico y gracioso su videíto, pero fue todo lo contrario pues al parecer ofendió a medio México. Ante su presunta broma, Paul Stanley, hijo del fallecido Paco, no se quedó callado. No le pareció para nada que Mario recordara a su padre de esta manera. Señaló que fue bastante desagradable, penoso, fuera de lugar y respetuoso, una vil bajeza, pues dice que Mario no es el más indicado para reírse de lo ocurrido con Paco Stanley y hasta dio a entender que con este video Besares ya empezó a hacer la serie no autorizada de su papá. Además recordó que Mario no salió de la cárcel por ser inocente sino por falta de pruebas y hasta le mandó a decir que entre broma y broma la verdad se asoma. Me parece muy desagradable que haya hecho este señor eso, la verdad es que jugar con la muerte de mi padre, su amigo como él decía, me parece una bajeza total. Entre broma y broma lo dejamos ahí, cuando pasó todo eso pues ellos no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas, entonces la verdad es muy desagradable. Y si me molesté, la neta, este brother es la persona menos indicada en tener que hacer estas bromas. Y el asunto no termina aquí, Mario Besares dice no estar arrepentido de haber realizado la parodia y es más, hará otra pues afirma que no se ha burlado de nada ni de nadie, que es más, se está autosaboteando porque dice que lo que grabó es lo que todos los comediantes utilizan en sus monólogos para reírse de él. Y simplemente estaba recordando que es la comidilla de todos y que en ningún momento se burló ni provocó a nadie, mucho menos a toda una familia, pues él es una víctima que sufrió un infierno. Es que no estoy lastimando a nadie, estoy haciendo una simple broma conmigo mismo, es un humor negro que yo utilizo y que no estoy lastimando a nadie, ni estoy provocando a nadie, ni estoy insultando a nadie, sino que simplemente me estoy, perdona la palabra, me estoy madreando a mí mismo. Y que también fui una víctima completa de todo lo que sucedió. El infierno que yo viví, no, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada porque no ofendí a nadie, ni insulté a nadie, ni me burlé de nadie. Es más, voy a ser otro maravilloso que lo voy a decir que, ¿saben qué? Por culpa de ustedes ya no voy al baño, chingados, llego cuatro días sin ir al baño, ¿no? Ay, Mayito, ¿cómo te gusta ver el mundo arder? Pareciera que ya empezaste a hacerle publicidad a la serie no autorizada que piensas realizar sobre la vida de Paco Stanley. Y no lo digo yo, lo dijo su hijo, solo recuerda que México no perdona y tampoco olvida. Marisol Camacho, saboreando el chisme. Y no lo digo yo, lo dijo su hijo, solo recuerda que México no perdona y tampoco olvida.